Estamos por iniciar con tu programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto. Te invito a que te quedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con un súper invitado. El tema es vivir sabiendo que vas a morir. Regresamos. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ahora sí, tercera llamada y comenzamos. ¿Cómo la ven? ¿Qué tema, no? Y esto desde presentar el nombre del tema que vamos a abordar el día de hoy, creo que ya te puede hacer pensar y me encantaría saber, me encantaría que te comunicaras con nosotros para ver qué es lo que te... qué idea recibes al momento de que escuchas el tema del programa, que es vivir sabiendo que vas a morir. Te mueve el tapete un poquitín, no te lo mueve para nada, pues tenemos el día de hoy a un súper invitado, que es el Dr. Gal Cohen, que me dice que no le diga Dr. Gal Cohen, que le diga Gal y punto. Esa es la modestia que tiene nuestro invitado. Yo ya anteriormente me había invitado, no en este horario, no con este programa de Coach Online, sino el programa previo que era despertar, es en las mañanas a las 8 de la mañana y él se despertaba también así tempranito, tempranito y nos acompañó en más de una ocasión. Y él, pues bueno, su experiencia es muy amplia, de hecho es también así como su servidor un poquitín de todo, sabe de medicina tradicional china, es mediador, es tanatólogo, hace como sea punto de cruz, tutru y surce camisas. No, nada de eso. Bienvenido Gal, ¿cómo has estado? Muchas gracias Aldo, muy bien, mucho gusto acompañarte en esta primera semana, en este nuevo programa y aquí estamos a las órdenes. A las órdenes. ¿Cómo la ves Gal? De hecho a mí me encantó en alguna ocasión y por eso fue la intención de invitarte nuevamente, me encantó el enfoque que nos diste en alguna ocasión sobre la mediación de las parejas. En aquella ocasión nos decías de que una forma de resolver conflictos, no solamente en parejas, a cualquier nivel, era trasladarte al momento en que vas a morir. Porque podría ser en este momento. Exactamente, porque puede ser en este momento y gracias por puntualizarlo, porque pues sí, si todos nos vamos a morir y nos podemos morir en este instante, cambia la perspectiva Gal. Y eso a mí me dejó, me dejó pensando mucho. Es algo que no acostumbro a ser de, no es cierto, sí me gusta pensar. Pero dije, no, tenemos que ampliar el panorama sobre este tema en particular. Y me quise ir más allá y por eso fue la invitación. Me quise ir más allá. Porque, ¿qué sucede si todas las actividades, todas las actividades que tú desarrollas durante el día, híjole, ¿qué sucede si piensas en esa pregunta mágica? Mira, pienso que hay muchas culturas y muchas filosofías que te dicen, mira, vive tu día hoy como si era el último, ¿no? Es decir, otros más elevados en su indagación del conocimiento tiran pues cada momento en lugar de cada día, ¿no? Claro. Entonces, es que hay un dilema. Hay un dilema. Hay el dilema de la mortalidad del ser humano y hay el dilema de su eternidad. Y lo más probable, digo lo más probable porque no sé, pero intuyo, ¿no? De alguna forma, lo más probable es que los dos son muy reales. O sea, moriremos sin duda ninguna. Sí. Y si uno puede concebir que hay algo más, y con todo respeto a quien no lo piensa de esta forma. Claro. Si hay algo más y si, entre comillas, es la eternidad, es un tema sobre el cual hay que reflexionar mucho. Pero regresando a lo del momento, del día, pues hay ese casi un conflicto en el ser humano, ¿no? Sabe que se va a morir, pero como tiene este chip que le dice también que es eterno, causa un revoltijo ahí adentro que le hace olvidar tanto una cosa como la otra. Claro. Y entonces vive cada momento así y si se pelea con su pareja, pues se pelea y por tonterías en general, ¿no? Sí, sí, sí. Muy a menudo. Pero toman proporciones que están fuera de lugar en la mayoría de los casos. Exacto. Entonces, si en este momento, si puede aconsejar, espérate, nos podríamos morir hoy, podría venir un terremoto, ¿no? Antes del final del programa. Antes de las nueve. Claro, claro. Viene un terremoto y aquí cuando miro yo aquí todo lo que hay alrededor, hay un poco de espuma para el sonido, pero aparte de eso, quién sabe lo que hay arriba y si nos cae. Hay otros pisos. Y ahí quedamos, ¿no? Sí. Así que es un tema de reflexión sin fanatismo, quiero decir, porque hay gente que me dice, oye, piensas así todo el día. No, 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 no es cuestión de estar todo, pero es de concientizarse de que es imposible evitarlo. Claro. Y bueno, ahí tocas varios temas interesantes y en el primero que me gustaría ahondar y que me ayudaras en ello es de que no llegar a ser, digo, estar 24 horas al día pensando que te vas a morir, porque eso puede limitarte. Porque a final de cuentas, y eso lo tocamos aquí en el programa de Coach Online, porque a final de cuentas las metas son importantes en tu vida. Si tú estás pensando que te vas a morir, o sea, todo el momento que me voy a morir, creo que puede limitarme a hacer ciertas cosas, a darme ciertos gustos. Puedo convertirme a lo mejor en un estoico, hasta un ermitaño, ¿no? Y por otro lado, como tú lo dices, las personas que viven como si fueran eternos, que se arriesgan, por ejemplo, ahora que se están en todos los deportes extremos, Es que tal. Sí, o sea, que de repente te llega un hijo y te dice, oye, quiero practicar, ¿cómo se llama? Le llaman deporte, que es brincar entre edificios y todo esto. Ay, sí, en la alberca del séptimo piso. Sí, sí, exactamente. Y así yo con los ojos así como que desorbitados, porque, ups, o sea, son dos extremos que pueden convertirse en algo totalmente insano. O sea, puedes caer en la locura si te vas a pensar todo el rato, ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. O el otro extremo es, nunca voy a morir, nunca voy a morir. Y entonces puedo hacer lo que quiero, puedo correr, puedo abusar de mi cuerpo, puedo... Y entonces, pues creo yo que nos estás diciendo que el punto ideal es en medio. Pienso que el punto ideal es reflexionar sobre el tema y saber qué hacer con él. Y una vez, es que, tú sabes, somos los seres humanos frente al tema de la muerte. Somos muy similares a las avestruces, poniendo su cabeza en la arena y lo demás no existe, ¿no? Por ejemplo, le preguntas a tu papá, oye, papá, ¿tienes todo listo por si acaso? Ay, ¿qué? ¿Quieres que me muera? ¿Y tienes testamento, papá? Pues no, si lo hago, mañana me muero. Eso es la manera de pensar, ¿no? Yo pienso que se requiere de una educación, ¿verdad? Aquí en Guadalajara necesitamos educación vial. Perdón, acabo de... Te proyectaste, te proyectaste. Y necesitamos también una educación en forma general y eso es para todos los seres humanos, ¿no? Necesitamos una educación relacionada con el tema de la muerte. Totalmente de acuerdo. Gal, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Quiero recordarles antes los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Díganme, ¿ustedes han pensado en ese momento en el que van a partir? ¿Y ese pensamiento ha modificado su forma de actuar en la vida? Me encantaría saberlo. Llámenos al 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 o bien al 3647-1883 o vía WhatsApp al 331-019-0712. Esto se está poniendo bueno. No se vayan. Esto es Coach and Bye. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta. Después de escuchar esa musiquita sabrosita, sabrosita, por lo menos no nos pusieron reggaetón. No, no es cierto. Fíjate, bueno, y así como comentario aparte, confieso no ser fan del reggaetón. Pero hay una canción que últimamente no me la puedo sacar de la cabeza, que es de reggaetón. Ahí la canta un tal chino con Daddy Yankee o algo así. No me acuerdo del nombre, pero la tonadita la traigo en la cabeza constantemente. Y bueno, ya me confesé aquí en público. Ya me escucharon nada más como dos personas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Les recuerdo que el día de hoy estábamos platicando con Gal sobre este tema que a mí me, de hecho, me hizo reflexionar mucho desde la vez que lo platicamos originalmente hace un tiempecito. Que es vivir sabiendo que vas a morir. Y pues estábamos antes de irnos al corte viendo esa propuesta que nos hace, es que no tanto es estar 24 horas al día pensando en que me voy a morir, ni tampoco llegar al extremo de sentirme invencible y eterno. Y ahí me surgen, o sea, en esta palabra en particular, me surgen muchas preguntas, Gal. El tema de la eternidad. Sin meternos en temas religiosos, lo cual tanto tú como yo respetamos todas las religiones y hasta quien no cree en nada. ¿Las posibilidades de que realmente seamos eternos, Gal? ¿Cuáles son? Mira, hace unos años empecé a reflexionar sobre este tema de la eternidad. Y si acaso somos eternos. Porque cuando se habla de la eternidad, fíjate bien, solo se habla de la eternidad frente al futuro. Nunca se habla de la eternidad frente al pasado. Pero si acaso somos eternos. Y es verdad, limitados entre el nacer y el morir. Claro. Estamos limitados allá en cuanto a nuestra, entre comillas, conciencia actual, ¿no? Sí, claro. Entonces, no nos acordamos antes de nacer y no sabemos lo que pasa después de morir. Entonces, estamos un poco limitados a eso, pero sí hay una eternidad. Tendré que tenerla también en el pasado. Claro. Entonces, ¿acaso siempre hemos estado? ¿Acaso...? Es muy interesante, pero ahí entremos en otro tema que es filosófico realmente, ¿no? Hasta cabalista. Este es tu espacio. O sea, a lo mejor la cuestión de la creación es un movimiento constante. Entonces, a lo mejor no siempre hemos estado, porque hay creación, a lo mejor de momento en momento. Sí, sí. En cuanto, pues sí, a la creación y punto. Los cabalistas lo expresan de una forma que me gusta mucho, ¿no? Lo expresan así. Dicen que al empezar solo había dos fuerzas. Una era la luz y la otra era lo que ellos llaman el recipiente. La luz tiene como calidad dar y el recipiente, pues por su forma, tiene la calidad de recibir. Entonces, viven en el mundo que me lo imagino yo como un mundo de una ley sin conflicto, pero, cuidado, con dos energías opuestas complementarias que se mezclan una con la otra constantemente, en lo cual la luz le da al recipiente. Y un día, el recipiente dice, hey, yo también quiero dar luz como tú. Ah, ¿quieres eso? Muy bien. Entonces, vas a emprender un viaje, pero te voy a quitar la luz esa automática, ¿no? Para que te la pongas tú mismo. Y eso es el gran viaje, ¿no? De la creación. Ok. Pero entonces, esta cuestión de la luz y del recipiente, ¿acaso es un proceso de creación constante? Razón por la cual, a lo mejor, no podemos decir que siempre hemos estado. Depende del momento. Primero de que estamos, ¿acaso es para siempre? ¿Quién sabe? Son misterios, a lo cual hay que darle mucho respeto. De hecho, sí tendemos a pensar en términos humanos cuando nos ponemos a filosofar. Y entonces, totalmente de acuerdo con lo que nos planteas, cuando filosofamos sobre la eternidad, pensamos, como tú lo dices, que es cuando yo muera, va a seguir algo de un proceso lineal. Ok. Pero, totalmente de acuerdo, si fuéramos realmente eternos, tendríamos que existir desde el principio de la creación. Y entonces, si hubo un principio de la creación, ya no somos eternos. Sí, pienso que ahí los hindús. Ajá. Tomo un poco de los judíos, los hindús, porque los hindús expresan, y pienso que lo hablamos en un programa de la mañana contigo, de Brahma, que exhala todos los planetas y todo. Sí, sí, sí. Y después, en la noche cósmica, lo inhala todo adentro y todo está adentro. Claro. Y a lo mejor todo ha siempre estado, pero lo que puede cambiar es el estado de conciencia. O el nivel de manifestación. Sí, exacto. O el nivel de manifestación. Ahora, desde la perspectiva de la física cuántica, el momento de que tú existes ahorita, ya te convierte en un ser eterno. Porque como no existe el tiempo lineal, o sea, evento tras evento tras evento, desde esta perspectiva cuántica, lo que sucede es que con el puro hecho de tú existir un segundo, ese segundo ya es eterno. No sé si me explique. Bueno, mucha gente trata de explicarnos la eternidad y nos dice que la eternidad es la vivencia del momento presente. Exactamente, exactamente. Entonces, es como llegar a la conclusión de diferentes aspectos que aunque no pensáramos en el tiempo lineal, o sea, que mañana y pasado mañana, etcétera, el puro hecho de existir ahorita nos convierte en seres eternos. Pero en el plano en el que estamos podemos morir, o sea, físicamente podemos dejar de existir en este mundo material y a mucha gente, de hecho, le causa pánico y le causa terror, aún sabiendo que por el hecho de haber estado en un instante puede ser eterno. Hay una teoría más que comparto contigo, Gal, que hay quien dice que en este mismo instante estamos tanto naciendo como muriendo. Nada más que nuestra capacidad de percibir el tiempo solamente es lineal. Imagínense, amigos, una película, o sea, películas de esas antiguas que se veía el rollo y que era cuadro por cuadro. ¿Se acuerdan que pasaban imagen por imagen? Imagen en el cine o quien tenía su cine en casa. Eran unos rollos que eran un acetato que tenía los colores, proyectaban la luz a través de él y daba la idea de movimiento. Más o menos así es nuestra percepción del tiempo. Vemos un cuadro a la vez, un cuadro a la vez. Pero si tuviéramos la capacidad de tomar perspectiva y alejar la película, que no la tenemos esa capacidad en realidad, pudiéramos ver nuestro nacimiento y nuestra muerte al mismo instante. Y luego después dijo que empezamos, y tú eres experto en este tema, después nos empezamos a meter en la cuestión de que hay ciertas creencias religiosas, filosóficas, que te hablan luego de la reencarnación. Y entonces, como decía en mi rancho, ahí luego la cola, digo, el puerco torció la cola. O sea, se pone todavía más compleja la situación, Gal. Entonces, para no meternos en tanto rollo, regresemos a nuestro plano y escuchemos tu invitación de vivir ese momento siendo conscientes de lo que eternalmente nos puede suceder. Bueno, realmente, pues el programa se llama Coach Online, ¿no? Realmente, el tema es que cada vez que hay una problemática, si te acuerdas de tu finidad en este mundo, o en esta dimensión, Entonces, puedes resolver tantas cosas porque relativiza todo el factor de que nos vamos a morir. Como seres humanos que somos, relativiza todo. Por supuesto. Todo. Por eso tantas personas, por ejemplo, hay personas que viven juntos un terremoto, ya que hablamos de él, y que además conocemos porque nos toca ese tipo de cosas, pues después de una experiencia, no se casaron por seis años, y ya salen del terremoto y se van a casar, ¿no? Claro. O sea, como ejemplo, ¿no? Claro. De la relativización de las cosas. Entonces, pienso que concientizarnos de que cuando nace un bebé y tienes tu bebé en tus brazos, lo único seguro que sabes de este bebé es que un día se va a morir. No sabe si va a crecer, no sabe si va a estudiar, no sabe si se va a casar y si será abuelo. ¿Por qué se va a morir? Es lo único asegurado. Claro. Entonces, es un tema que deberíamos de abarcar con un poco más de facilidad, y abarcándolo, ya se nos aliviará de alguna forma la posibilidad del miedo a la muerte. Y no solamente eso. Al momento que tú dices que relativiza las cosas, quiere decir, que es como yo lo entiendo, no sé si tú me corregirás si estoy mal, que le resta importancia, con perdón de los radioescuchos, no es mala palabra, de las babosadas que queremos a veces enfrascarnos en ellas. Bueno, eso es por todo el diálogo mental, ¿no? Sí, sí, claro. Todo lo que tenemos en la mente que ni quiere plantear la posibilidad de que nos vamos a morir. Claro. Y entonces, digo, si mi señora no me habló por teléfono, en lugar de hacer un pancho, que para mí esas son las tonterías, digo, a ver, esto comparado con el hecho de que un día, en un momento, yo muero, o sea, como digo, por favor, o sea, me voy a dar dos cachetadas guajoloteras, como decimos en mi rancho, y voy a decir, es que eso no tiene importancia. Exacto. Sí, sí, exactamente, esa es la relatividad del tema. Exactamente, y al no tener importancia, a lo mejor, y a lo mejor lo puedo ver de otra forma, ¿sabes qué? También mi pareja un día va a morir. Así es. O sea, no solamente yo. Y antes o después, o juntos. Exactamente, y entonces, y entonces nos vamos a tener que hacer un corte comercial, no se vayan, está interesante el programa, ¿verdad? Les recuerdo los teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331-019-0712. Quiero saber que están ahí, están dormiditos, llámenos. Regresamos después de esta breve pausa. Mentalízate, el éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa, Coach Online. Con este tema, que ahorita en el corte platicábamos que podía resultar un poco denso para algunas personas, pero parece que no. La verdad es que estoy muy orgulloso de los radioescuchas, porque se están comunicando, nos están dando señales de que están perfectamente captándose el mensaje que queremos transmitir. No porque ustedes no lo capten, sino porque nosotros no somos capaces en ocasiones de transmitir el mensaje tal cual. Debo de agradecer las llamadas. Y por acá me dice, saludos de María. Dice, hola, no, no es verdad. No te escuchamos solo dos personas, somos más. Agradezco mucho la llamada, María. Por acá nos llama el señor Gustavo Cuellar y dice, arquitecto Aldo, pero qué programa tan interesante. Te mandan saludar, este gal. Por acá nos dice, dice, gustazo en escuchar al mejor coach en línea. Caramba, muchas gracias. Yo lo escuchaba los sábados y mil por ciento recomendado. Saludos y bendiciones desde Austin. Excelente invitado y el tema está genial. Están escuchando en Austin, Texas, gal. Por acá, bueno, nos mandaron un mensaje un poquitín larguito. Yo lo leí, te agradezco mucho por compartirlo. Y con el tema del programa nos pone así las manitas aplaudiendo. Lo cual interpreto que está de su agrado el programa. Por acá nos dicen, un número telefónico de un terapeuta. Tengo un familiar enfermo de obsesión compulsiva. Mira, voy a tratar de buscarte, digo, porque aquí está Patty López Ramos, que ella tiene el programa antes de este, que es psicóloga. Y la doctora Alicia Soltero, mi queridísima prima, que no somos primos, pero nos decimos primos. Son excelentes. Déjame ver si ahorita de momento puedo conseguirte el teléfono de alguna de ellas. Y con muchísimo gusto. Si estás buscando terapeuta, debo de compartirte, porque el programa es Coach Online. Quiere decir que el problema es mayor. Pero resulta que una pequeña dosis de la obsesión, de los obsesivos compulsivos, hace gente exitosa. Es una característica de la gente altamente exitosa, es que son un poquitín de obsesivos compulsivos. Buscan esa perfección. Entonces, si es a nivel de terapia, pues adelante. Si no, hay que sacarle provecho. Ese fue un comentario nada más, pero igual si hay que buscar ayuda, por supuesto. Magnate. Tenemos un magnate en el que los radioescuchas dice presente. Dice, este tema es como referirnos al microcosmos, hacia el macrocosmos y de ahí al más allá. O sea, creo que, o sea, trato de entenderte y creo que sí, ¿no, Gal? Es como de dónde está así. Sí, no, no, pienso que la imagen es muy buena. Bueno, salimos un poco del tema de vivir y de morir. Sí, claro. Pero si miramos el sistema solar y lo vemos como un átomo cuyo centro, cuyo núcleo es el sol y cuyos electrones son los planetas, pues es lo mismo que un átomo adentro de nuestro cuerpo, entonces el microcosmo, macrocosmo. Así es. Y esto se proyecta y encuentras, por ejemplo, en nuestra galaxia, gira alrededor de otro centro. Gira alrededor de la estrella alción, del sistema alción. Y es a su vez, digo, esto yo no lo sé, esto ya es una conjetura, me imagino que girará alrededor de otro. Es un poco como los fractales, como los fractales posiblemente, ¿no? Este, y bueno, y de ahí a otro tema, nos estamos brincando, pero vale la pena platicarlo. Hablamos del famoso ciclo de 52 mil años que nos hablaban las antiguas culturas de los sumerios, que se dice que hoy estamos a punto de entrar a una época de luz y esto es fascinante. Pero regresamos al tema. Por acá nos dice, buenas noches, mi nombre es María, el programa de hoy es muy importante porque te pone ante la única certeza la vida. Totalmente de acuerdo, María. La muerte, dice. En la cultura mexicana es una fiesta, por eso, y lo pongo entre comillas, no se teme a la muerte. Y si se observa la muerte como el paso a otro estadio, tampoco hay que temer. ¿Qué opina el invitado sobre los símbolos de la muerte en nuestra cultura mexicana? Muy buena pregunta, María. Te hacemos la pregunta, Gal. Sí, fíjate, muy interesante, porque cuando vine a México para vivir, hace 23 años, dije, no, aquí va a ser maravilloso, ¿no? O sea, hay una cultura de la muerte, la gente sabe, va a ser algo extraordinario. Sí, sí, sí. Bueno, a nivel cultural, sin duda ninguna, México representa la muerte, pues desde los antiguos, ¿no? No más vayas a templos donde hay todas las calaveras hasta Tonalá. Claro, claro. De hoy día, ¿no? Entonces, lo es culturalmente, pero honestamente, frente a la muerte, el pueblo mexicano, como todos los pueblos del mundo, menos, a lo mejor algunos, tibetano entre otros. Ok. Porque mi experiencia yendo a Tibet era un poco distinto, ¿no? La relación de la gente con la muerte, pero, no, yo pienso que la mayor de la gente en México, como en todo el mundo, temen el momento de la muerte, ¿no? O sea, temen el tema, hasta diría yo aquí, de una forma, pues distinta a otros lugares. A lo mejor, burlándose de la muerte para esconderse de la realidad de las cosas. Mira, así lo describen muy a menudo, ¿no? Ok, sí. Y además tenemos que tomar en cuenta nuestro mestizaje, o sea, donde al final de cuentas no somos 100% indígenas con esta cultura que posiblemente sí tenía otro enfoque al enfrentamiento con la muerte. Pero creo, y estoy pensando en voz alta, Gal, muchas veces queriéndole faltar el respeto a la muerte. O sea, cuando se habían esas batallas, cuando esas luchas, arrojarse así de una forma, quizá, entre comillas, muy gallarda, pero retando a la muerte, creo que tampoco sería muy sano. Y luego, aparte, llegan los españoles con otra cultura totalmente distinta, donde sí, se busca correrle a la muerte, total y absolutamente, y viene un mestizaje y somos resultado de ese mestizaje. Sí, sí, sin duda. Pienso que en tiempos antiguos, no solamente en México, pero en muchas tierras, había también otro tipo de muerte y que la mayoría de las muertes representadas en la India, en el Tibet, en Egipto, y aquí en las culturas mexicas. Yo pienso que hay un tipo, mira, siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que le corten la cabeza al que gana el juego de pelota? Sí. No, el que juega el juego de pelota y sabe mover una bola de hule con sus hombros, con sus codos y ponerla en el lugar, tenía mucha facilidad de hacer un trabajo personal sobre sí, muriéndose hacia adentro. Entonces, el ganador del juego era festejado por su bien saber, su concentración, que debía ser algo muy similar a los que conducen la Fórmula 1, ¿no? Con una mente totalmente ubicada en el momento presente, ya hay que decirlo así, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y símbolo de un trabajo, y no hablo de Fórmula 1, pero quién sabe, ¿verdad? Pero en el juego de pelota, símbolo de un trabajo personal que se menciona en muchas culturas, en muchas filosofías y en muchas religiones también. Entonces, pienso personalmente que va más por allá. Ok, perfecto. Pero habría que preguntar a un antropólogo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, al final de cuentas, pues es a lo mejor una interpretación que estamos usando nosotros, porque recuerden que al final de cuentas, cuando se asiste a una verdadera sesión de coaching, la respuesta la tiene el cliente, no el coach. Y el programa, para darle el encuadre adecuado, nosotros lo que es mi intención, es romper esos paradigmas, hacerlos pensar, cambiar patrones mentales a efecto de que podamos llegar al siguiente estadio. Y por eso, invitados como Gal, que ahorita definitivamente está rompiendo algunos paradigmas, lo cual me gusta, y no debemos de ofendernos, y yo lo hago cotidianamente, porque esto nos hace mejorar siempre, Gal. Cuando vemos otra perspectiva. O reflexionar, a lo menos. Sí, y a reflexionar, es mejoría. Por acá nos dice, ah, que lea bien, me dice, nos dice Magnate, este tema es como referirnos al microcosmos, hacia el macrocosmos, y de ahí hacia, más allá. Y yo dije, al más allá, yo creo que me quedé con Buzz Lightyear, que es el infinito y más allá. Gracias por la corrección, Magnate. Luego, por acá dice, un tema indispensable a considerar nuestra vida ahora, y más con dos, bueno, posiblemente se está refiriendo a nosotros, muchas gracias, no soy tan grande, tengo 52 años. No, estoy jugando, Gal. Dice, un tema indispensable a considerar nuestra vida ahora, y más con dos grandes. Entonces, estoy jugando con las palabras, porque digo, no, no estoy tan grande. También por acá Rosa Marra Gómez, nos dice, me encanta su programa, me está, me echa las flores. Muchas gracias, Rosa, Rosa María va a ser, Rosa María Gómez, muchas gracias por tus palabras. Mira, Gal, antes de continuar, que el tema realmente está interesante, pero no quiero dejar pasar, que tienes por ahí un evento, que es para ayudar y hacer conciencia de un problema que puede llevar eventualmente a lo que estamos platicando, a la muerte. Y en el interés, el sufrir a mucha gente. ¿Me puedes platicar un poquito de qué es este evento? Fíjate, soy artista también, con fotografía, y casi todos los artistas somos muy dadores de obras para asociaciones civiles. Hay una asociación civil que se llama Luchando con Carmen, hace, que trata de formar médicos para que sepan reconocer lo que llamamos la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es algo ya mucho más común en Estados Unidos de lo que era antes, y ya hay muchos casos en México. Nomás que si se detecta demasiado tarde, muy poco se puede hacer, y es seria la cosa y nos puede pasar a todos. Entonces, la asociación civil está rifando tres obras de tres artistas distintos, y para recoger fondos, para ayudar a formar esos médicos. Entonces, eso es básicamente la rifa en cuestión. Perfecto, me vas a dar más datos, por favor, pero regresando. Y te voy a enviar todos los datos. Perfecto, y esto lo van a ver regresando del corte, porque se nos viene encima. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Mándenos un mensaje vía WhatsApp 331-019-0712. Nos vamos a esta pausa y regresamos. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en el último segmento, el tiempo se va realmente volando, de tu programa coach online. Recuerden que las líneas telefónicas están abiertas si es que tienen algún tipo de consulta, precisamente de coaching. Si ustedes quieren compartirnos algún problema puntual, algún problema un poco más existencial, o quieran preguntarnos cómo van a lograr tal o cual meta, el programa es de ustedes total y 100%. Anímense, no tengan miedo y si quieren no decir su nombre, no pasa absolutamente nada. Nadie tiene que dar su nombre a efecto de poder entrar al aire y poder compartirnos sus vivencias, sus búsquedas, sus experiencias. Bueno, pues estamos ya de vuelta aquí con el Dr. Gal. Y a mí me surgió una inquietud, no sé si es pregunta o duda, porque me queda claro que así es. En todas las culturas, no solamente en la cultura de aquí de México, en Norteamérica, se habla de unos gemelos que vencen a la muerte, los Anasazi. En Egipto, si no mal no recuerdo, Osiris. En casi todas las culturas relevantes, se habla de un personaje X que va al más allá y regresa. Y eso, no sé ahorita, que estoy así como que nada más haciendo que la ardillita empiece a dar vueltas aquí en la cabeza. No sé cómo interpretarlo, Gal. ¿Tú tienes alguna idea de cómo lo podemos interpretar en este sentido de, sí, voy a morir, pero por qué nos ofrecían a estas culturas la esperanza de que podía regresar? Bueno, si tomamos Egipto, Osiris. Osiris muere asesinado, cortado en tres pedazos por su hermano, Seth. Y Cis va corriendo, recuperando al menos doce piezas, y las pone juntas, y la momia, y se transforma. No es que regresa exactamente. Revive, pero se transforma en el rey del mundo de los muertos. Ok. Y si tomamos el cristianismo y Jesús, Jesús resucita, pero no regresa. Tiene que regresar, pero ya es otro boleto, todavía no ha regresado. Ok. Bueno, pero estuvo un rato aquí. Sí, con sus, bueno, sí, con los 50 días. Exactamente, estuvo un rato aquí. Y luego te vas, por ejemplo, y de hecho en la mitología griega son más, porque, bueno, ellos hablan de este personaje, que no recuerdo su nombre, que es el que conduce la barca que te lleva al más allá. Ah, sí, sí, sí. Al cual le tienes que dar una moneda para que te lleve, y, bueno, te dan hasta el secreto. Tienes que esconder de alguna manera la moneda para que te traiga de vuelta, o otra moneda para que te traiga de vuelta. ¿Será acaso que nos están, que una raza humana sin esperanza de renacimiento pueda caer en la desesperación? Mira, la verdad no sé, pero ahora reflexionando sobre todo lo que tú acabas de decir, me pregunto si todas estas culturas de alguna forma con la idea del regreso no tiene que ver algo similar al pensamiento budista, de, como tú lo mencionabas, al empezar del programa, del posible regreso, reencarnación, regreso, retorno, llámenlo como quieran, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ir por allá, no sé. Posiblemente, y luego me surgen otras dudas, caramba, el tema da para muchísimo, porque ahora me surge esta otra duda, de repente, John Lennon, este, cantaba, cantó su canción de Imagina, imagina que no existe un más allá, imagina que no existe otra vida, y mucha gente, al no creer absolutamente nada de eso, en automático dice, esta es mi última oportunidad de hacer las cosas bien, mi primera y la última de hacer las cosas bien, y mucha gente así opta por hacer las cosas bien, y nos vamos al pasado, y nos quieren brindar la esperanza de una vida eterna, de alguna manera, o sea, que puedo burlar a este, me viene el nombre, pero el que trae la barcaza, puedo burlarlo y engañarlo para regresar y vivir de nuevo, entonces, llegamos como al principio del programa, estamos sin saber a ciencia cierta nada, más que el hecho de que terrenalmente vamos a morir. Mira, un amigo mío me decía ya hace muchos, muchos años, me preguntaba, Gal, ¿cuál es la diferencia entre la vida y una obra de teatro? Ay, a ver, ni idea. Bueno, de hecho son muy similares, para mí son muy similares, pero realmente... Hay una gran diferencia, les dejo tres segundos para reflexionarlo, Radio Escuchas, adelante. Uno, dos, tres. Muy bien, mira, en la obra de teatro hay ensayos, en la vida, this is it. Ok, es lo último. Bueno, no lo último, mira, no es lo último, but this is it. ¿Sí? This is it. O sea, no hay ensayos, tienes que... Exacto, no hay ensayo esta vez. Claro. Que regresemos, que no regresemos, que sea otro mundo, que sea la eternidad, que sea el cielo, lo que sea. Claro, no hay ensayos. This is it. Eso es. Y aquí entonces tendrá que ver más que el hacer las cosas bien, tener la intención de hacer las cosas bien, Gal. Mira, ahí abarcamos otro tema, el bien y el mal, ¿no? Sí, sí. Pero... La pregunta va en esto, o sea, yo no sé si hago bien, pero sí puedo saber que intento hacer el bien. O sea, abrir las cosas, haz de cuenta, en la obra de teatro. O sea, yo voy a tratar de jugar mi papel... Lo mejor posible. Lo mejor que yo crea que puedo hacer. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea... No más que con el bien y el mal, teniendo, como doctor en medicina china, pues raíces orientales en la manera de pensar, hasta por el estudio, ¿no? Claro. Acuérdate que adentro del yin hay un poco de yang, y adentro del yang hay un poco de... Así es, no hay absolutos. Lo podríamos traducir en la manera occidental. Dentro del bien, cuidado, puede haber un poco de mal. Y a través del mal, una buena nalgada, al menos en mi época, funcionaba. Hoy ya no funciona, pero... Sí, que no hay absolutos. Pero en este caso siento yo que al no haber ensayos, la intención tiene una especial relevancia. Porque como no sé hacer las cosas, te voy a dar un ejemplo. O sea, cuando tenemos nuestro primer hijo, ¿ok? Normalmente hacemos algo mal. Y si no es que algo son muchas cosas, porque no sabemos. Pero hay gente que lo hace, al ahí se va y no le importa. Y hay gente que se trata de esmerar y hacer las cosas bien. Y de hecho es un principio en programación neurolingüística. Todo mundo intenta hacer las cosas bien de acuerdo a su concepción. Y por eso es difícil o casi imposible juzgar a alguien. No estás en sus zapatos, pero debes de... Si vas a juzgar o prejuzgar, prejuzgar que está tratando de hacer las cosas de la forma correcta, conforme a lo que sabe hacer. Y esto nos vuelve a unir con el tema que nos atañe. Me gusta muy bien decir, ¿no? De buscar la forma, como tú dices, adecuada de vivir la vida. Pero generalmente la veo cuando está vivida con equilibrio. Claro. En forma equilibrada pienso que sería lo más adecuado. Lo óptimo. Coincido. Y quiero coincidir, y así lo estoy haciendo, porque luego, voy a dar el mismo ejemplo del hijo. A veces exageras. Y en lugar de hacer un bien, haces un mal. Por ejemplo, el niño sobreprotegido, sobre mimado, que no le dé el aire. Y eso le quita las herramientas a tu hijo, ¿no? Entonces, este... Híjole, qué difícil termina siendo todo esto, Gal. No, mira, es verdad. Los hijos tienes que amarlos. Si los amas demasiado, haces monstruos. Y los tienes que también ubicar, regañar cuando es necesario. O sea, rigor en su lugar. Y si solo haces eso, pues los haces tromados. Entonces, ese es... Fíjate, es muy buen ejemplo de buscar en la educación de los hijos ese equilibrio, ¿no? Entre el amor y entre el rigor. Que los dos son necesarios para que no crezca chueca ni de una forma ni de la otra. Pero... Claro. Mira, Gal, tenemos como dos minutitos para irnos. Les tienes que acordar lo... Y les quiero... Exactamente, en la página del programa de Facebook, que es Reingeniería Neural, ahí van a encontrar todos los datos. Simple y sencillamente pónganse a pensar si ustedes han oído hablar de esta enfermedad que es terrible. Realmente terrible. Mucha gente no... Yo, hasta hace unos años, no sabía que existía esta enfermedad. Ahora empieza a haber como una especie de brote, por decirlo de alguna manera. Y, curiosamente, artistas se están enfermando. O sea, por ahí hay una... Abril Lavain, creo que se enfermó de Lyme. Y empiezan a generarse esta conciencia y por eso es precisamente la invitación a este evento. Todos los datos van a estar ahí en la página de Facebook, en Reingeniería Neural, por si quieren contribuir a una causa noble. Pues siempre vale la pena. No alcanzo a sacar la última pregunta que nos hicieron, que está interesantísima. Nos dice... Ay, Dios, se brincó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al barquero se llamaba Caronte. Muchas gracias. Y nos estaba diciendo qué opinión tiene el doctor Gall con respecto a la eutanasia. Pero si quieres lo dejamos para otro... Y tengo mucho que decir al respecto. Perfecto. Entonces, ya está ahí el tema para la siguiente ocasión que nos acompañe el doctor Gall. Por supuesto, se va a avisar con todo el tiempo del mundo. Y caramba, el tiempo se nos vino encima. Espero que les haya gustado el problema. Dice... Todavía nos da un poco más de información. Dice el barquero. Era el barquero de Hades, el dios de los inframundos. Soy el arquitecto Aldo Prieto, dándoles las gracias por su participación. Quiero darles las gracias a Giovanni por haber estado en controles. A Claudia Arias por haber estado en producción. Nos despedimos hasta mañana. El día de mañana va a ser un programa más relajado. Donde vamos a estar hablando de el fútbol. Imagínense. Coaching y fútbol. Vamos a ver qué tal sale ese programa. Que estén muy bien. Chao. No se vayan porque en breves instantes por aquí debe de estar Gilberto con su programa que también va a ser buenísimo. Que pasen buenas noches.